De Dolce, Cabana, Gucci, me verán Suela roja, piso si he de caminar Placos son, me he visto y eso es natural El estilo junior se me ha de notar Botellas doradas me ven destapar El dinero manda, lo sé generar En carros del año me verán llegar Donde yo me paro me ven resaltar Nacido en San Diego y a Tijuana voy La ruta seguido en mi Razer Zone La familia sabe no se ha de tocar Al que se me enrede no la ha de contar No cargo bandera, no me de quemar Ando con los buenos, no más pa' aclarar Estilo de junior en Peralta soy Duros y libretas, fletes por montón Aunque pongan cuatro los pongo a restar Lo que yo manejo es puro sumar Aquí me despido, voy a festejar Con mi compañero siempre me verán ¡Suscríbete al canal!